Rosé, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Acabé mi tramo con ChocanetModels.com. ¡Sí! ¡Tenemos mucho divertido! ¡Sí! ¡Eso es lo que dijo, gente! ¡Sí, yo tenía divertido! ¡Estoy seguro que ustedes tenían divertido conmigo! Antes de que Sophie fuera revelada al mundo como la mamá del hijo de Drake a través de un diss track de Pusha T. Un viejo pormista dice que ella está pregnava con el bebé Drake, pero él se llama BS. Antes de que su cuenta de Instagram, Sophie Knows Better, registrara a más de 400 mil seguidores al momento de esta grabación. Entonces, Rosé, Rosé, ¿tienes un abuelo? No, no. ¡Uh oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de que Sophie causara un frenesí mediático cuando publicó fotos de su embarazo Baby Shower y el tiempo que pasa con el pequeño Adonis antes de que Drake hablara del tema. Bueno, pues ahora sabemos que... ¡Tienes un abuelo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Puedo obtener un abuelo? ¿Puedo obtener un abuelo? ¿Puedo obtener un abuelo? Recientemente el mundo conoció por primera vez al bebé Adonis. Esto después de una serie de publicaciones en Instagram hechas por su papá Drake a las 5 de la mañana. Todo el tiempo se informó que el niño tenía ojos azules y cabello rubio, lo que por supuesto condujo a que todos se preguntaran si el niño era suyo o no. Bueno, un año y medio después Drake se ha adaptado bien a su papel de padre primerizo con su hijo y Sophie ha mejorado su estilo de vida y han quedado atrás los días en los que intentaba convertirse en una estrella de la televisión en programas como este. Hola, mi nombre es Rosé, soy una modela francesa, tengo 22 años. En realidad fui a París. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Sophie Brousseau antes de la fama. Y es que después de las fotografías que Drake publicó sobre su hijo muchos nos preguntábamos, bueno, ¿y quién es la guapa mamá? ¿Es cierto que era una actriz de películas para adultos? ¿O es un artista, pinta y se dedica a ayudar a otros artistas? ArtSap es una organización de no-for-profit que proporciona plataformas para artistas de todas las artes, creadores, diseñadores, todos los tipos de artistas de todo el mundo que solo quieren hacer una diferencia a través de sus artes. Bueno pues, de todo eso y más les voy a hablar en este video. Espero que el video les guste, si es así ya saben lo que tienen que hacer y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Sofie Brousseau nació el 1 de agosto de 1989 en Bordeaux, Francia. Ha habido cierta confusión sobre su año de nacimiento real y publicó esta foto en Instagram con el título que dice Bebé de los 90. Lo que sí sabemos es que desde que era joven ha estado viajando y estudiando en el extranjero. Se graduó con una licenciatura en literatura francesa y una licenciatura en negocios y finanzas internacionales y asistió a la Escuela Internacional de Bordeaux. Ella está extremadamente orgullosa de su herencia y cultura francesa afirmando Soy francesa y aunque puedes sentir la diferencia entre una course light y una bot light, yo puedo notar la diferencia entre un burgoña y un merlot. Ella ha estado creando sus propias piezas de arte originales desde hace mucho tiempo pero cuando tenía alrededor de 20 años quiso entrar en la industria del modelaje. Pero debido a su cuerpazo y buen trasero rápidamente le ofrecieron trabajo en el lado más adulto de la industria. Sofie admitió en entrevistas que sus curvas no eran muy naturales para una mujer parisina y que su figura curvilínea llamó mucho la atención. Hay muchos videos viejos de sus días como modelo y como estamos tratando de monetizar este video no puedo ponerles muchos clips de estos. Pero aquí está lo más amigable para toda la familia que pude encontrar. Como modelo se llamaba Rosé Divine y déjenme decirles que tenía bastante trabajo. Busqué para ver en qué clase de revistas se encontraba Rosé y la única que pude encontrar fue una titula de smooth girl. En esta ella respondía un montón de preguntas personales y cuando se le preguntó a qué tipo de hombres atraía ella respondió Por lo general termino con idiotas. Simplemente me atraen sus personalidades. Supongo que me gusta el desafío. Simplemente no puedo tener un buen tipo. Me gusta un hombre confiado. También me gusta el conflicto. Ese tipo de relación de amor-odio. También tenía una vieja cuenta de twitter con el nombre de TheFrenchRose y ahí tuiteaba cosas como Los chicos guapos en la escuela suelen ser los chicos que no están guapos más adelante en la vida. Los geeks y los nerds son los ricos más adelante. Hashtag todos llegan a brillar. Y cosas como combates de boxeo de hip hop serían cool. 57 vs Rick Rose. Drake vs Chris Brown. Yeezy vs Gucci. Los boletos volarían. Las bocas se cerrarían. Pero mientras más investigaba me di cuenta que aparentemente Sophie también conocida como Rosé Divine era más una modelo que una estrella de películas para adultos. Y las fotografías o videos que le tomaban eran de ella sola y realmente no hay nada clasificación triple x. Aunque si había estos videos pudieron haberse eliminado. Tampoco es como que super indagué. A pesar de ser europea Sophie siempre ha sido trotamundos y dividiría su tiempo entre Francia y América. Pero también haría paradas frecuentes en lugares como Londres, Milán y Dubai. Alrededor de 2012 Sophie se mudaría a los Estados Unidos de manera permanente y fue entonces cuando ella participó en un reality TV o por lo menos en el trailer del programa. El cual se titulaba The Real Mistresses of Atlanta. Ella era una de las cuatro mujeres principales quienes supuestamente estaban teniendo relaciones con hombres famosos. En el trailer aparecía comprando bienes raíces y se decía que estaba saliendo con un tipo de la NBA. Todo esto era montado y lo único que existe es el trailer ya que nunca hubo una cadena televisiva que comprara el programa. Ahí fue cuando Sophie renunciaría a su carrera de modelo para dedicarse a su trabajo artístico. Sus viejas fotos de Instagram que datan de 2013 muestran muchas pinturas. Algunos de sus trabajos se centraron en un tema feminista y sus inspiraciones se describieron de la siguiente manera. Le gusta pintar sobre lo que atraviesan las mujeres de su generación. En una era digital donde reinan las redes sociales y la comunicación, donde el amor y el dinero a menudo están en conflicto, donde las oportunidades corrompen la moral y las intenciones. No es fácil ser mujer. Bien, ahora hablemos de cómo conoció a Drake y todo el drama de su maternidad. Sería en enero de 2017 cuando Drake fue visto por primera vez con Sophie en un restaurante japonés con un grupo de amigos. Aparentemente en alguna de estas salidas alrededor de estas fechas es que Sophie y Drake le escribirían a la cigüeña para encargar a su guapo hijo. Para Mayo ya estaba informando que estaba embarazada y lo informaría en TMZ. En ese momento los representantes de Drake la citaron como una de las múltiples mujeres que afirman haber quedado embarazadas del rapero y que ella tenía antecedentes muy cuestionables. Y las cosas se calmaron para el ojo público hasta que Pusha T sacó su canción The Story of Adidas donde rapeó Sophie knows better como la mamá de tu bebé. Un bebé está involucrado. Es más profundo que el rap. Adonis es tu hijo. Ama a ese bebé. Respeta a esa mujer. Drake se mantuvo muy calladito en cuanto al tema durante bastante tiempo pero hace poco habló de lo que estaba sucediendo en una entrevista en Rap Radar en donde dijo Si ves a mi chico, entiendes. En ese momento estaba como un niño impresionante con los ojos blusos blusos. Y en ese momento estaba como, no lo sé. Pero no fue hasta una semana antes de que el álbum salió que obtuve la confirmación de que ese era definitivamente mi hijo. Me tomó dos testes sólidos con dos compañías diferentes. Mientras Drake esperaba los resultados de Maury Povich, Sophie, desde Francia, estaba subiendo muchas fotos de su panza a Instagram. Después subiría fotos de su baby shower y cuando por fin nació la bendición, subiría fotos con el bebé sin mostrar realmente nada de él. Ni su rostro, ni su pelo, nada. En ese momento Sophie tenía alrededor de 50 mil seguidores en Instagram. Pero mientras más interés había sobre la mamá del hijo de Drake, sus números de seguidores subirían. Y como ya lo dije, al momento de esta grabación tiene más de 400 mil seguidores. Y aunque al principio la relación de los dos parecía ser un poco desordenada, parece que ahora Drake se puso los pantalones y habló sobre el tema. Dice que ama a Sophie por lo que es y que están felizmente cocriando al guapo bebé a Donnie. Y cuando Drake fue a París para uno de sus shows, por supuesto que Sophie iría a verlo. Recientemente Sophie consiguió un trabajo aquí en Toronto como directora artística en Toronto Arts Health, que es una comunidad global de artistas, cuentacuentos, con millones de seguidores y miembros y aparentemente es algo grande. Por supuesto que esto nos lleva a las fotos que Drake publicó y que cautivaron al mundo entero. Ya que es la primera vez que vemos a Donnie, el hijo de Drake, quien definitivamente no se parece ni a mamá ni a papá. ¿A quién creen que se parezca? Yo siento que a la mamá de Drake. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos de Sophie Brousseau, la mamá del hijo de Drake. Que a mí se me hace una mujer muy guapa y es bastante interesante lo que está haciendo en el mundo del arte. Así es que a ver con qué nos sorprende en un futuro. Espero que el video les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!